Bueno, yo no solo me pinté la boca en rojo, te cuento, yo salí a las calles con la boca en rojo y fui a los tribunales con mi boca pintada, fui al mercado y anduve, hice mi vida normal, la de todos los días pintado. Llamó la atención esa protesta de las mujeres y yo creí que iniciaron unas mujeres, hombre, que es una manera de protestar, y yo la asumí como propia para acompañar a esas mujeres valientes y para respaldar a esos presos políticos, a todas esas personas que están sufriendo cárcel de manera injusta, de manera terrible y que está siendo sometido a un trato cruel, inhumano y degradante, absolutamente todo, y en especial los presos políticos de Huaco, Reinaldo, William, Julio y Ampieto Ledo, es decir, si vos no ves este caso, este caso es triste, doloroso, porque la población de Huaco está enterada, está conocida, sabe perfectamente quiénes son los homicidas, sabe perfectamente quiénes son los que llegaron a disparar sobre ese grupo del tranque, y se sabe y está claro que son empleados y funcionarios públicos debidamente identificados, quedaron identificados en los tribunales de justicia, y quedó claramente también fijado ahí, la inercia, la inactuación, la omisión o la complicidad de la Policía Nacional, porque allí también hubieron ciudadanos heridos a quienes estos funcionarios públicos balasearon, balasearon, todo el pueblo sabe de dónde salieron, por dónde se circularon, qué armas llevaban, quiénes eran, quiénes conducían y quiénes dirigían, no voy a mencionar los nombres, resulta innecesario, pero es decir, en algún momento, es decir, va al juicio político ya sobre esas conductas ya se hizo, y a pesar de todo lo que haya pasado, yo creo que hay un sentimiento generalizado de rechazo, de desprecio a esta gente, es decir, ojalá que esto se resuelva finalmente, somos nicaragüenses, aquí somos boqueños, ojalá que esto se resuelva, pero quien tiene la última palabra es, como en todo en este país, porque es el dueño del país, porque es el jefe supremo del ejército, porque es el jefe supremo de la policía, porque es el jefe supremo de los tribunales, de la contraloridad, el consejo supremo electoral, y de todo en este país, quien tiene la última palabra es Daniel Ortega, y no solo la última palabra, es el gran responsable, como jefe de Estado, como jefe de un partido político, de todo lo que está pasando, porque él responde por los 6 o 7 millones de nicaragüenses que estamos aquí, no lo ha hecho, es un afán de perpetuarse en el poder, y eso ha llevado al país a la situación en que estamos, el gran culpable de esto es Daniel Ortega, su cúpula y su núcleo familiar, que son los que nos han llevado a esta posición en que estamos ahora, desgraciadamente.